Bueno, nosotros tenemos acá actualmente en el hospital, bajo tratamiento, más o menos unas 400 personas con diagnóstico de cáncer, todas recibiendo su tratamiento. Estoy hablando en el hospital Sati y pacientes sin obra social. Está llegando, nos cuesta un poco más, antes era como más fluido la disposición del medicamento, pero la verdad que desde enero cuesta un poco más conseguirlas. Algunas las proveía el Ministerio de Nación, que eso ahora nos está costando, así que se arma el expediente. Nosotros hacemos la solicitud al Ministerio de Provincia, es el que hace la compra del medicamento. Por ahora lo que nos está costando conseguir por ahí son determinados medicamentos, que eso se fue regularizando en estos últimos cuatro o cinco meses. Al principio, durante los meses de enero y febrero, fue difícil, pero ahora está un poco más fluida. Pero nos pasa con varios medicamentos, no solo con los oncológicos, también, por ejemplo, con la metformina, que es el uso más común en diabéticos, por ejemplo. Pero bueno, sí, importante, como para informarle a la comunidad, que tenemos entre 400 y 500 pacientes, 480 son diagnosticados acá en el hospital. La mayoría de esos tumores son de cáncer de mama, sigue el cáncer de colon y sigue el cáncer de cuello de útero. Por ahí me parece importante resaltar a la comunidad que son cánceres que tienen un protocolo de diagnóstico precoz, que se puede prevenir el diagnóstico para evitar esto después de la medicación y andar atrás de una medicación. Entiendo que la medicación, aparte, es muy costosa y no es fácil de conseguir, no es que directamente el paciente pueda salir de acá del hospital y buscarla por voluntad propia, digamos. Claro, sí, la medicación es una compra que se hace, ni siquiera el hospital la puede comprar directamente, se hace desde el ministerio.